Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como veis, es el primer vídeo de mi vídeo de respuesta, que es esta sección que vamos a hacer entre varios youtubers, que se puede unir el youtuber que quiera. Aquí no se trata ni de ser amigos ni de no ser amigos, simplemente de contestar una pregunta semanal o quincenalmente y que todos contestemos la misma pregunta sin haber escuchado la respuesta de los demás. Pues yo hoy es jueves, esto va a estar subido hoy jueves, pero estará programado para que lo veáis el viernes y esta es la respuesta a la pregunta que habréis visto en el título de si estamos en la mejor época de videojuegos, si estamos en la mejor época para el mundo de los videojuegos, por decirlo así. Y yo, personalmente, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, creo que para contestar a esta pregunta nos podemos ir por dos ramas. Dirás, ya está el Ristán enredando el tema. No, 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 me explico. Es decir, creo que podemos ir por la rama de la tecnología, con lo cual, tecnológicamente, a día de hoy, para mí, estamos en el mejor momento para los videojuegos, ya que tecnológicamente los videojuegos, a día de hoy, son una puta pasada. Se ven que te cagas, es decir, tienen un montón de horas de juegos, mapas enormes, cosas que eran impensables, inimaginables, cuando yo era pequeño. Ahora, si esta es la época que más estoy disfrutando de mi vida con los videojuegos, y por eso es la mejor época de los videojuegos, tanto yo, como posiblemente todos los que estéis viendo este vídeo, vais a decir que es una muy buena época, pero vais a tener un mejor recuerdo, yo creo, de vuestra niñez, de vuestra infancia, por decirlo así. Es decir, yo tengo muy buen recuerdo de mi época de Game Boy, de mi época de Nintendo 64, de mi época de Super Nintendo, y a día de hoy me encanta jugar a videojuegos, juego muchísimo, tengo todas las plataformas, ya que trabajo y me lo puedo permitir, por suerte, y, pues eso, tengo muchos más videojuegos de los que tenía de pequeño, pero creo que no los disfruto de la misma manera. Con lo cual no sabría decir, respecto a eso, cuál ha sido la mejor época, pero, si hablamos en lo personal, en las vivencias, yo no diría que esta ha sido la mejor época de los videojuegos, yo me quedaría con los años finales de los 80, principios de los 90, el tema de este de ir a los salones recreativos, de tener la Super Nintendo y la Nintendo en casa y poder jugar con ellas, o con la Mega Drive, tener la Game Boy, ir con los colegas a cambiar juegos de la Game Boy, llevar la Game Boy y los juegos a clase, para mí esa ha sido la mejor época del mundo de los videojuegos. Respecto a mis vivencias, a mis experiencias, por supuesto que igual hay gente más joven que no ha vivido esa época y no sabe de qué estoy hablando, y para él la mejor época ha sido la época de la Playstation 1 y de la Playstation 2. Y es que es eso, todo creo que depende del ángulo, como se mire, o de las vivencias, más bien de cada uno. Por eso digo que tecnológicamente, es decir, a día de hoy poder jugar en gafas de realidad virtual, tener consolas a 4K, videojuegos con gráficos y con físicas, como las que estamos jugando este año, como el Zelda, World War, el The Troidy con Human, el Spider-Man ahora que me estoy jugando, es decir, hay un montón de juegos muy divertidos, tenemos online, con lo cual podemos jugar con gente de otra parte del mundo, simplemente pulsando un puto botón, cosas impensables cuando yo era pequeño, o te traías a jugar con un colega, y o te traías al colega a casa a jugar, o no había forma. Y a día de hoy cada uno en su casa, cada uno con su sistema, se puede llegar a jugar a un mismo videojuego. Para mí todo eso es impresionante, y a veces me lo pregunto, joder, Ristán, ya tienes 40 años, llevas jugando toda la puta vida videojuegos, y en los últimos 30 años, por decirlo así, esto ha evolucionado de una manera enorme, de jugar a juegos en los que tenías que imaginarte lo que había en el fondo, tenías que echar imaginación para saber lo que estaba pasando por la pantalla, por decirlo así, a ver gráficos hiperrealistas, gráficos que te cagas, con gestos en la cara, con el pelo en movimiento, es decir, como lo que decía, con realidad virtual, ir a una feria de estas a las que suelo dir, que de esta año voy a ir a Madrid, meterte en una máquina de estas de Playstation de coches, con el juego de coches, con la gafa virtual puesta, y poder jugar con el volante, con las marchas, con todo eso, es impresionante. Antiguamente era un sueño, te metías en un recreativo, como mucho cogías el Outroom, en la que te flipabas ya ver a la rubia y con su melera al viento en el Ferrari descapotable, y metías la marcha para adelante y para atrás, y ya te la flipabas. Así que imaginaos ahora con gráficos como en juegos de coche, como el Forza, jugabilidades así, juegos que tienen horas, horas, horas y horas para jugar y disfrutar. Y lo triste es que, aun teniendo todo lo que tenemos, nos seguimos quejando y siempre creemos más, más y más. En parte es normal, pero a veces yo sí que pienso, joder, la gente se queja de que este juego está roto, de que este juego tiene problemas, de que no se ve bien, es decir, a veces les pondría un juego de mi época, de cuando yo era pequeño, a lo que jugábamos en disquetes de 3,5 en el ordenador, o incluso en un Atari, y posiblemente se la fliparían. Pero bueno, son tiempos diferentes, son formas diferentes de jugar, creo que ya no se juega igual como se jugaba antes, sobre todo por el tema del online, y es un poco, es un poco lo que pienso. ¿La mejor época? Tecnológicamente sí, bajo mis vivencias no, yo tengo muy grandes recuerdos, como digo, de las épocas de finales, de los 80, primeros, principios de los 90, y para mí esa época, pues va a ser insuperable, por decirlo así, y es todo por puta morriña, por puta nostalgia, porque si somos bien críticos, pues sí, digamos que a día de hoy es la mejor época para el mundo de los videojuegos, es cuando más gente hay, hay torneos, hay eventos, hay ferias, todo eso cuando gente de mi edad, de mi generación, es un poco más, un poco menos, éramos pequeños, todo esto no existía, nos lo imaginábamos viendo los eventos en las revistas, y teníamos más que suficiente, no teníamos la información, ni tampoco la desinformación, yo creo, que tenemos a día de hoy, íbamos a comprar un poco a ciegas, llegaba nuestro cumpleaños, nos decían que nos regalaban un videojuego, saltábamos de emoción, llegábamos a la tienda y nos perdíamos ahí entre carátulas y carátulas, intentando ver cuál es la que más te gustaba, cogías la carátula, guau, este juego tiene muy buena pinta, y te lo llevabas por la puta carátula las dos imágenes de atrás, porque muchas veces ni te molestabas en leer lo que ponías, solo querías llegar a tu casa y jugar, y eras un puto bicho raro, en el colegio, en el barrio, en tu casa, por jugar a videojuegos, perdías tiempo, hoy a día de hoy la gente se gana la vida jugando a videojuegos, hay un montón de competiciones, donde participar, donde apuntarte, es decir, es todo más fácil, más sencillo, y más asequible, a día de hoy, antes era imaginable, ver a una persona de 40, 50 años casi, jugando a videojuegos, a día de hoy, ver gente de mi generación, que aún sigue jugando a videojuegos, es de lo más normal, con lo cual, pues eso, mi respuesta sería un poco esta, que depende por qué rama nos vayamos, si es por la emocional, la mejor sería los 80, finales de los 80, 90, y si es por lo tecnológico, pues vivimos en una época gloriosa, claro, los siguientes 10 años, van a ser más gloriosos que estos, y los siguientes 20 y 30, pues cada vez serán mejores videojuegos, más grandiosos, mejores sistemas, y mejor todo, aunque algunas políticas, no vayan a mejor, como es el sistema online, que nos lo cobran, y alguna otra, pero bueno, y nada chicos, no llego a los 10 minutos, tampoco me preocupa, pero esto es lo que os quería decir, en mi primer video respuesta, espero que paséis por los canales, de los demás compañeros, como puede ser el de Rizzer, el de Ángelo, el de Z80, el de Ben Rue, que también está, el de Ángelo, eso y te hablo de, alumno errante, creo que también participa, y alguno más, que se irá uniendo al grupo, y espero que dentro de X, seamos un montón, de todos los pensamientos, de todas las compañías, y con muchas ideas diferentes, para que podamos ver lo que opina, uno lo que opina otro, y entre todos, hacer pues eso, una mini, mini debate, una mini, no sé, un algo diferente, a mí la idea me ha gustado, y por eso participo, y no me enrollo más chicos, un saludo, y hasta otra. ¡Gracias!